Si tú estás buscando una mayor rentabilidad, algo seguro, que tenga respaldo y que esté ejecutado por profesionales de primera, te presento Miami Beach Peruano, el proyecto inmobiliario que José Verona y Grupo Verona desarrollan para ti. Nuestra propuesta de valor, duplicar tu dinero en un año. ¿Cómo duplicamos el dinero en un año? Fácil. Tú compras un terreno, nosotros le ponemos luz, agua, desagüe, pista, vereda, parques, jardines. Le hacemos la habilitación urbana y te entregamos tu lote con título de propiedad en un año. Hoy martes, 8 de la noche, mañana miércoles, 8 de la noche, jueves y viernes, 8 de la noche, voy a estar presentando el negocio de Miami Beach Peruano para ti. Dile a la persona que te ha mandado este video que te extienda una invitación para que estés conmigo a las 8 de la noche. José Verona, un amigo para ti.